En línea el doctor César Barreto, ex ministro de Hacienda, economista y bancario. Hola César, ¿cómo te va? Hola Enrique, buenas noches a los televidentes. Gracias por estar con nosotros César, te estoy molestando porque ayer estuvimos en detalles con Carlos Pereira de la Secretaría Técnica de Planificación y yo le presenté algunas estadísticas que se publicaron en la última semana y media en nuestro diario y material que hizo de apoyo también la gente de las MIPIMES y compañía mostrando el siguiente dato que te sintetizo César para no dar vuelta y es que se hizo un desencaje legal y la plata del desencaje, el sistema financiero pues lo aplicó a comprar letras de regulación monetaria y títulos en la bolsa de valores y no a ponerlo en el aparato productivo cosa que yo no le acuso a los bancos sino al gobierno por haber fallado en el marco regulatorio. César, Carlos me dice, no, ahora va a empezar, pero yo creo que ahora ya es tarde. Pero me gustaría César tu visión porque vos tenés el privilegio y lo digo con mucho gusto de poder hablar contigo de haber estado en Hacienda y de estar en el sector bancario y de poder dar una explicación como que más global a esto que yo estoy señalando con los números que se publicaron, ¿verdad? Bueno, Enrique, aquí voy a tener que hablar como banquero, digamos, con lo que implica eso de que uno no tiene la independencia de criterios como normalmente suelo hablar como ex ministro y economista, qué sé yo. A ver, hay que mirar un poquito la película, digamos, de los últimos 90 días como para entender un poquito por qué ocurre esto. Realmente una de las fortalezas que tiene el sistema financiero paraguayo después de la experiencia que tuvimos en la década del 90 y hasta el mediado de los años 2000, de que muchos bancos quebraron y la crisis muy grande que tuvimos en aquella época es de que los bancos se volvieron muy prudentes en el manejo de la liquidez. Tienen normalmente los estándares de liquidez que maneja el sistema financiero paraguayo está por encima de lo que se maneja en los otros países, ¿verdad? Que hace de que de cada depósito, hay que entender que los bancos realmente son intermediarios, digamos, entre los depositantes que confían su dinero en los bancos y obviamente los bancos tienen que actuar bajo un principio de prudencia, un principio de responsabilidad y de la debida diligencia en la gestión de estos recursos que son de terceros para invertirlos de la mejor manera posible para asegurar de que esos recursos van a poder ser devueltos a los depositantes, devueltos en el momento en que lo requieran, ¿verdad? Después de aquella experiencia, el sistema bancario tiene un nivel de liquidez estructural muy alto. ¿Cómo se manifiesta esto? Cuando uno mira los balances, ve de que una parte importante de sus activos está efectivamente depositado en el Banco Central como encaje obligatorio, un porcentaje obligatorio que hay que depositarlo allí por cada depósito que se recibe y por encima de eso, por encima de eso, hay una liquidez adicional de vuelta que está invertido normalmente en letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central, más o menos mitad y mitad entre encaje y los adicionales que están invertidos en letras de regulación monetaria. Por el conjunto entre los dos, más o menos hoy, representará alrededor de 2.500, 3.000 millones de dólares en total, ¿verdad? O sea, es un sistema financiero muy, muy líquido como resultado de aquella experiencia muy negativa que se tuvo en aquella oportunidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros esto hemos discutido mucho con gente del Banco Central hace tres meses atrás, de que ellos querían liberar encaje como una forma de incentivar que se otorgue más créditos, ¿verdad? Y lo que pasa es que el sistema financiero estaba muy conservador en ese momento porque no sabíamos muy bien qué es lo que iba a implicar esto en términos de qué iban a ser los depositantes con los depósitos que tenían en cada uno de los bancos, ¿verdad? Entonces, los bancos se prepararon con toda esa liquidez que tenían para responder a una eventual pedido de retiro de parte de los depositantes de sus fondos. Entonces, marzo, abril, yo te diría casi hasta fines de abril, más o menos, este fue el escenario de mucha preocupación de los bancos en general de poder responder adecuadamente a los depositantes si es que ellos querían retirar sus depósitos, ¿verdad? Pero los depósitos, esa liquidez estaba para responder a eso. Entonces, el Banco Central nos decía, te libero los encajes para que presten más, pero en realidad los bancos están más preocupados por otras cosas, no por prestar más, están preocupados por responder a sus mandantes, a quienes le entregaban su dinero si por ahí querían retirar su dinero en ese momento, tal vez para usar sus requerimientos luego en este momento, digamos. Claro. Hasta fines de abril, más o menos, lo que vemos es que el impacto de los subsidios que paga el gobierno, que implicó una emisión monetaria importante por parte del Banco Central, más o menos 200 millones a 250 millones de dólares de emisión monetaria se hizo para pagar todos los subsidios que pagó el Estado en la segunda quincenada de abril, empezó a haber un aumento en los depósitos en el sistema financiero como consecuencia, porque finalmente esa plata termina de alguna manera más tarde o más temprano en el sistema financiero. Entonces, a partir de ahí como que los depositantes finalmente no retiraron sus depósitos, además aumentaron sus saldos de depósitos, uno de los depositantes en todo el sistema financiero, y los bancos como que empezaron a preocuparse menos por la parte de liquidez y empezaron a preocuparnos más por la cartera de crédito, porque la demanda de crédito cayó sustancialmente. ¿Y por qué cae? Es muy difícil que cualquier empresario, pequeño, mediano o grande, en un escenario tan cierto como este, yo te pido que vos te pongas en el lugar de un empresario que estás pensando qué vas a hacer. Te aseguro que la intensidad que tenés de aquí a los próximos meses va a nublar cualquier intención de inversión y de endeudamiento que vos tengas para hacer en este momento. La opción de esperar, vamos a esperar nomás, es la opción de esperar para que pase, que se aclare un poco el panorama, baje un poco el humo o la humarea y podamos invertir y endeudarlo en condiciones más claras, digamos. Eso es lo que está pasando en este momento. Y es muy difícil que una empresa esté pensando en hacer cosas grandes en una situación como esta. Entonces, lo que hemos visto nosotros en lo concreto, yo te digo concretamente porque conozco el caso del banco donde yo estoy, ¿verdad? En el mes de abril la demanda de crédito estuvo solamente al 22% de lo que era un mes normal, febrero, enero, diciembre o noviembre del año pasado. Cayó casi 80%. En el mes de mayo se recuperó un poco, pero todavía está, desde el 22 subió más o menos al 44, 45% de lo que era un mes normal. Se va recuperando de a poco, ha ayudado un poco este tema de los fondos de garantía que sacó el gobierno, especialmente para las pequeñas empresas, ¿verdad? Porque la mayoría de los créditos que están solicitando son las pequeñas empresas bajo ese régimen. Y, lastimosamente, no todas las entidades financieras ni bancarias ni tampoco las cooperativas han entrado a ofrecer esos créditos con garantía del Estado hasta ahora. Lo están haciendo de a poco, ¿verdad? Pero vemos que se va recuperando de a poco, que es la expectativa más razonable que uno puede tener. Nosotros estamos considerando que en el mejor de los casos se va a recuperar la normalidad de la demanda de financiamiento de aquí hasta principios del año que viene. Veo difícil que pueda ocurrir más rápido que eso. Es un poco lo que te puedo comentar, considero la experiencia concreta de lo que hemos vivido en estos 90 días. Claro, César. A ver, y ahí yo quiero plantearte el punto que yo le estoy planteando al gobierno, ¿verdad? Que es el siguiente. Yo expliqué, no con tanto detalle ni con tanta precisión como vos, eso que estás explicando sobre por qué los bancos no pueden ser criticados por hacer lo que hicieron. Pero, entonces, yo lo que le digo al gobierno de ayer, le dije a Carlos, es cuando ustedes se dieron cuenta en los primeros 20 o 30 días, le digo yo al gobierno, ¿verdad? De que efectivamente había una caída de la demanda de créditos y que, en realidad, la dirección de la inversión entre comillas bancaria iba a letras y a títulos, pues ahí tenían que haber modificado la regulación. ¿Para qué? Para que el desencaje que se justificó, si vos te acordás, César, el desencaje se justificó, por lo menos del Banco Central, para poner la plata a disposición de los parados, de los parados no individuos, sino empresas, justamente para permitirles resistir, para que el desencaje vaya al aparato productivo. Y el gobierno no tomó ninguna medida. El gobierno se quedó como si nada estuviera pasando. Y tenemos, entonces, dos fenómenos que, a mi modo de ver, son muy graves para la posibilidad de abrir un futuro con mayor chance, que es, uno, se dejó totalmente sin liquididad al sistema. Tenemos la menor producción de créditos desde el año 2007 en Paraguay, fenómeno que tendría que ser totalmente inverso. Y lo segundo, hay empresas que, simplemente por la fragilidad que tenían, no van a poder continuar. Es decir, se condenó a esa gente a volver a la pobreza. Y ese es un error, mi querido César, que yo por lo menos le achaco total y absolutamente al gobierno, porque el sistema financiero le dio la información de qué es lo que estaba ocurriendo con la liquidez extraordinaria que se generó en, como resulta de las primeras medidas del Banco Central, el tema de bajar la tasa de referencia, el tema de desencaje, etcétera, y todas las medidas que vos ya sabes mejor que yo. Entonces, vuelvo, para que vos, yo no estoy haciendo crítica a los bancos, porque yo comparto eso que vos acabas de señalar como política del sector financiero. Pero el gobierno no tenía que tomar otras medidas. A eso es lo malo que yo voy. Yo creo que hay que tener una precisión mucho más quirúrgica, mucho más microeconómica, digamos, de un entendimiento más claro del problema concreto de los distintos sectores para ir tomando medidas más ajustadas a la realidad de lo que necesita cada sector. Enrique, yo hace mucho tiempo que no hablo más ni con el Ministro de Hacienda de esas cosas, pero creo que ya con medidas generales así vamos a hacer desencaje o vamos a... Eso no resuelve los problemas porque los problemas son de estar muy micro y hay que meterse en la cocina y entender puntualmente, hablando con cada uno de los sectores. Hay que... mucha comunicación hace falta acá para entender la realidad y sacar medidas que sean más efectivas para cada uno de ellos. medidas generales, yo creo que va a carecer de efectividad ya en esta situación y más aún ahora que ya seguramente muchos ya van a poder salvarse, pero para aquellos que todavía están ahí luchando y peleando y tienen posibilidades de salir adelante, hay que entrar a ver sector por sector puntualmente que es lo que puede ser más efectivo para resolver los problemas que tienen, ¿no? Bueno, ahora César, lo que pasa... yo quiero recordarte que vos y yo creo que hemos hablado en el curso de esta pandemia al menos cuatro veces y a ver, yo entiendo que... creo que todos estábamos de acuerdo en que era muy importante inyectar recursos a los sectores que estaban parados justamente para que puedan preparar durante el paro obligatorio sus estructuras económicas, sus estructuras productivas para el momento del arranque, del nuevo arranque. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos no le diste los recursos a esa gente, no importa si la empresa es grande, mediana, chica o chiquitita, importa que vos no le diste los recursos a esa gente y entonces el tipo tuvo que despedir, tuvo que desalquilar, tuvo que dejar maquinaria, etcétera, etcétera, y por tanto la recuperación es mucho más difícil y va a llevar mucho más tiempo. Es decir, hemos convertido en crónico un problema que tenía que ser agudo. Para mí es así de simple la lectura, ¿verdad? Yo entiendo el punto de detalle que vos exigís, que me parece correctísimo, pero en términos generales la política del gobierno fue restrictiva, cuando tenía que ser totalmente expansiva. Así es. Yo creo que la falta de información y especialmente la informalidad en la cual se mueve gran parte de esas empresas dificultó el entendimiento de la realidad. Y comparto contigo en lo general incluso al inicio, ¿verdad? Por eso yo digo ahora, hay que aprender por lo menos ahora de lo que nos equivocamos en los últimos meses, y los días van pasando, digamos, hay que actuar con rapidez y entender los problemas concretos y sacar medidas efectivas. Yo insisto en eso. Medidas generales ahora no creo que se ajuste a lo que necesite cada una de las... Yo veo, escucho, miro, trato de entender lo que pasa, digamos, y veo que los problemas son muy diversos dependiendo del sector que sea y hay que apuntar a cada uno con lo que necesita efectivamente, especialmente para aquellos que todavía no se les permite trabajar, que es un tema... Yo no soy abogado, ¿verdad? Pero esta cuestión de que vos no podés trabajar por una orden del gobierno me parece un poco ya complicado, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el gobierno te diga, vos te quedas en tu casa, o sea, uno puede trabajar y no pasa más nada? Yo tengo que vivir de algo, en el que vos no... Ningún Estado me puede decir que yo no puedo trabajar y me voy a morir de hambre. Es un poco... Hay que tener cuidado con esta cuestión, ¿verdad? No, totalmente. Solamente que habíamos construido todo un edificio intelectual, digamos, y vos te acordás, César, cuando estábamos hablando, vos le pedís eso a la gente cuando vos le das a la gente los recursos. Exactamente. Y nosotros ideamos con un enfoque general pensando en dos grupos nomás. Quiero aclarar bien eso y yo asumo la responsabilidad de que me olvidé de algunos grupos que son importantes, ¿verdad? Nosotros pensamos en los informales y pensamos en los trabajadores formales que estamos bajo IPS. Creamos mecanismos para asistirle a esa gente, pero para el resto no creamos, porque el crédito es un instrumento en una situación como esta que sea efectiva y rápida para resolver sus problemas, ¿verdad? Entonces ahí nos faltó, nos quedó esa gente de clase media, de pequeños empresarios, de profesionales independientes y de otros grupos de prestadores de servicios que no les dimos ni una solución. Y yo asumo, porque intelectualmente yo no lo tuve en mi mente, pensé en la generalidad más grande, en las dos millones de personas que estaban ahí en la informalidad del día a día y en los trabajadores que aportaban a IPS y nos quedó fuera otro grupo, que es el grupo que salió, que estaba emergiendo, digamos, ¿verdad? Sí. Que con 500 mil guaraníes ya no le resolví su problema, de que nos faltó eso. Pero hay que actuar rápido. Yo vengo insistiendo con esto ya hace más de 45 días. Hay que crear algo puntual para esa gente y ayudarle a que puedan salir lo mejor posible. Tal vez sea tarde ya para muchos, pero algo hay que hacer. Yo no me quedo con esto que ya es tarde y ya murieron. No, claro. Hay que hacer algo igual ahora. Igual ahora, totalmente. Mira, César, en esto que acabas de decir nomás quiero declarar mi inocencia si me permitís este pequeño privilegio de decirte, mira, César, 15 de marzo y tengo registrada la fecha, vamos a copiar a Alemania, vamos a hacer lo que hicieron los alemanes. No, nadie me dio bola. Y bueno, estamos. César, simplemente agradecerte muchísimo estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo. Te pido disculpas por la llamada tan tarde, pero me pareció súper importante complementar un poquito lo que dijo ayer Carlos con esta visión tuya mucho más completa, ¿verdad? Por toda tu experiencia vital. Así que un abrazo como siempre. Muchas gracias. Igualmente, Enrique. Hasta luego. Gracias. César Barreto.